¿Qué es el Departamento Militar Ruso? El Ministerio de Defensa no detiene pronto la anarquía que se está apoderando de los territorios de la Federación Rusa, vendremos a la región de Bélgorod y protegeremos a nuestro pueblo ruso, dijo Prigozhin en un comunicado. En su discurso, enfatizó que sus fuerzas están listas para garantizar la protección de todas las nacionalidades que viven en la región de Bélgorod, incluidos los rusos, los daguestaníes, los chechenos e incluso los ucranianos étnicos. Prigozhin subrayó la decisión de su intención, diciendo que los combatientes de la PMC Wagner no esperarían una invitación o permiso para intervenir por parte de las autoridades rusas. No esperaremos una invitación y preguntaremos, ¿podemos o no? Lo único es que necesitaremos municiones, dijo Yevgen y Prigozhin de forma enérgica. Tal retórica subraya claramente la tensa relación entre la empresa militar privada Wagner y el Ministerio de Defensa ruso. Cabe indicar que el jefe del grupo Wagner ha tenido un destacado protagonismo en la batalla de Bakhmut, que ha revelado, además, los múltiples enfrentamientos entre Prigozhin y los mandos militares rusos. El líder de Wagner ha protagonizado disputas en las que ha llegado a acusar a Rusia de alta traición por la falta de munición de sus hombres en el frente. De hecho, fueron muchas las ocasiones en las que pidió más armamento e hizo públicas sus quejas. Asimismo, Prigozhin aseguró que había pedido a los fiscales que investigaran si altos cargos de defensa rusos habían cometido algún delito antes o durante la guerra en Ucrania. Tras meses de rencillas, la solicitud supuso su desafío público más flagrante hasta la fecha contra los altos mandos militares de Vladimir Putin, el ministro de Defensa Sergei Soigou y el jefe del Estado Mayor General, Valery Yerasimov.